Música Empezamos a contagiar este estilo, por cierto bien recibido De Nesa somos México unido, México estilo asilo Representamos un frase plateado, bien elevado Para esos vatos que han fallado, brindo con un cigarrillo de María La que nunca se olvida, mi bandera lo indica, lo verde despida Que siga la patria unida en esa trece, solo unidas razas rifan Esto que no termina, que va para arriba y no se detiene ni con tu vida Respeta esta tierra que se rifa, la pobreza bien paisana Pero hambriada por desmadres, rocas, grifas, ya lo saben los jales Esto es dedicado para todos los sureños Trece de mi tierra fresca donde corre la hierba Besa mi bandera mexicana porque ya sabes como pesa La grandeza de la rica patria sureña Nesa te enseña pa' que veas la gran firmeza Que corre como lo que representa Armados en jales, mira, desmadres, locura andando Mira a mi lado, mi escudo refleja La pobreza mexicana pero bien rifada Putos pa' que no critiquen mi lado Claro, humilde y respetado Nesa cual coño, pesando y controlando Ahí está Este es el corrido de los pobres mexicanos Bien cabrones pesando en los valles de mi tierra Ya lo saben los paisanos controlando En las calles, bien respeto, nos ganamos Cuando pasamos por Jainas mira la verdad Son nalgas de esas rucas que se espantan Cuando saco la navaja que si raja Putos a la verga pa' que vean Aquí respetan, puro trece ya tú sabes Lo que suena, pura raza mexicana Bien turbada, que retuve la gran ciudanesa Que si pesa, se respeta esta tierra Que te enseña, en la escuela Callejera, de afuera Esmadrando, ejecutando perros que no entienden Así mismo los dejamos Hay tirados, pues pa'l rato Pasan placas, se los llevan por chavalas Así limpian mi colonia Que es la dura que perdura Mi locura, en esa solo hay una En esa solo hay una Ahí está Ahí está Este es el corrido de la casa